Los periodistas de Radio con Voz se reunieron en un super pase especial decreto de necesidad de urgencia. Te compartimos un resumen sobre todo lo que se dijo. Yo estuve muy divertido hace un rato mirando la cuenta de Twitter de mi ley. Porque tiene muchas cosas. En principio es una avalancha, o sea, todo el tiempo está diciendo cosas. En segundo lugar, él no dice cosas él casi, sino que en general lo que hace... Pone likes, retuitea cosas de otros. Lo más, si querés, entre simpático, curioso, llamativo, es que retuitea un montón de elogios a él. Entonces, por ejemplo, hay un tuit que dice, a esta altura no hay ninguna duda que mi ley es el mejor presidente del mundo. Lo dice mi ley. Son realmente unos imbéciles. O estamos frente a un grupo de gente muy sofisticada que elaboró una maniobra donde vos estás discutiendo cuestiones que son de imposible cumplimiento, porque no pasa la indemnización, digamos, hay cuestiones que no pasan ni la constitucionalidad, ni los propios tribunales de trabajo, civiles, administradores, no pasa nada. Pero que estemos todos discutiendo 360 y pico de leyes... Seis. Sí, para después negar cuatro, cinco, seis que quieren, negociar cuatro, cinco, seis. Porque hay gente que labura con él, sobre todo en el área legal, que lee ese mamarracho y sabe que es de imposible cumplimiento. Que más allá del mérito que tiene, que es evidente, porque en dos años armó un partido político y llegó a la presidencia de la nación, por lo tanto un mérito tiene, es innegable eso, y además interpreta evidentemente una fibra de la sociedad, de un cansancio y de una irritación con lo que se denomina casta en términos generales, que es bastante admirable. A partir de las movilizaciones, sobre todo de la de anteayer, del 20 de diciembre a la tarde, y lo que pasó a la noche, a partir de ahí empezó a haber reacciones en el Congreso que se vieron más, digamos, más, no sé, en guardia respecto de la inconstitucionalidad de esto. Pero antes había visto como todos perplejos como el ciervito que le está por pisar el auto. Mientras hoy la Coca-Cola aumentó 30%, la mayonesa en los últimos cinco días aumentó 110%, y la inflación está disparada. Con la inflación disparada es la herencia, acumula capital, político y reservas. Después no sé si nada de esto va a funcionar. Yo lo pensaba eso y decía, si le cambio cada deróguese por un expropiese. Y él decía hoy, por el campo de Chévere, es lo que hubiese soñado Grabois, que te lo dijo a vos, me hubiese gustado ser yo el que habla al pueblo de espaldas al Congreso. Lo veo en modo revolucionario, pasa que en la revolución, en el extremo derecho. Yo creo que debe haber división respecto a esto, porque es tan potente lo que está pasando en términos de precios, que si él no lo logra frenar, y hay razones para pensar que le va a costar con su enfoque frenarlos, lo que va a haber es lentamente un problema cada vez más serio de su relación con la gente y su relación con el poder. Lo que habilitó mi ley es la ley del más fuerte. Entonces, así como al corralón le llega la lista de precios duplicada al día siguiente de la devaluación de Caputo, y el tipo toma o deja eso, o me descargas o no. Y bueno, lo mismo al cliente de la prepaga, ahora le dicen el que manda es el dueño de la prepaga. Y no hay tutía y no hay mediación. Me cuesta creer que eso que quisiera mi ley, de que tiene el cheque en blanco, la luna de miel de 100 días, todo este tiempo, todo lo que aumente va a ser culpa del gobierno anterior. Y me parece que cruje cuando vos ves que el tratamiento de antipiojos... En el 20 de diciembre un docente me dijo, fui a la farmacia, tengo piojos, es de su teba tigre, uno da clase, y me dice, ¿sabes cuánto vale el shampoo antipiojos? 13 lucas. No me lo compré, obviamente, no me lo puedo comprar dos por mes de esos. Listo, volví al vinagre. Ahora, cuando alguien que sabe que hace dos semanas valía 6, vale 13, difícilmente se lo adjudique a la inercia inflacional. No, la alianza con la época de M&M y todo, y en la época de Macri también, tiene mucho que ver qué pasa con las clases medias. Y yo por eso insisto, digo, vos pensá que vuelve ganancias, si volviera ganancias. Sectores de prepaga, lo dijimos, la quita de subsidios que va a estar golpeando mucho más. Yo no sé, el poder adquisitivo de los sectores medios se va a derrumbar en los próximos meses. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Radio Con Vos.